Un 50% de avance presentan los trabajos de construcción de drenajes que se realizan en la intersección de la 49 avenida Sur y la Alameda Roosevelt en San Salvador para evitar inundaciones en esa zona. Este es un proyecto donde se invertirán 1.7 millones de dólares y se esperan estén finalizados en febrero de este año. Ya se instalaron aproximadamente más de 100 metros lineales de tubería nueva, que esta va a venir a contribuir con el sistema ya existente de drenaje, es decir, de evacuación de aguas lluvias. Es justamente por eso que se tomó la decisión de intervenir esta zona para poder reducir la vulnerabilidad y el riesgo de diferentes conductores que transitan por esta vía, que son cerca de 70 mil conductores en promedio diario, y que de alguna manera su tránsito vehicular se veía complicado en los inviernos por el gran caudal de aguas lluvias que se acumulaba y que normalmente tardaba cerca de 30 minutos para poder ser evacuado. El ministro de Obras Públicas también detalló que este mes iniciarán con la ejecución de 27 millones de dólares en diferentes proyectos de mitigación de riesgos, principalmente en los municipios de Soiapango e Ilopango, para reducir la vulnerabilidad del país ante fenómenos meteorológicos. Pues vamos a reducir el riesgo de una socavación que tiene el puente Chaparrastique en el sector de San Bartolo en Ilopango, con una inversión de 3.2 millones de dólares. También vamos a reconstruir una bóveda en el Boulevard El Ejército con una inversión aproximadamente de 3 millones. También pues en el sector de Ilopango, en el aeropuerto de Ilopango, tanto del lado del cauce del río El Chahuite como del río Las Cañas, hay formación de cárcavas que rodean el aeropuerto de Ilopango. Lamentablemente nunca se hicieron las intervenciones necesarias, pero ahora vamos a intervenir todo ese sector. Solo en esa zona pues vamos a invertir cerca de 7 millones de dólares. Otras obras que estarían iniciando en el 2023 son la ampliación de la carretera litoral, como parte de la fase 2 del circuito 1 de Subcity, el viaducto Los Chorros, proyecto que estará adjudicado en febrero, y tres pasos en desnivel en San Salvador. Se presentan ya las ofertas, esperamos adjudicar el próximo mes y luego pues comenzar con la construcción. Y ese sería el tercer proyecto que de alguna manera pues va a generar beneficios en nuestro país. El desarrollo de todos estos pasos a desnivel en el Boulevard Constitución, pues vamos a continuar con la calle Sacamil, calle principal La Gloria, que también pues son obras que vamos a estar desarrollando. Solo en ese sector vamos a desarrollar tres pasos a desnivel adicionales, que ya tenemos los diseños de ingeniería. Así mismo se tiene proyectado comenzar con la construcción del tren del Pacífico, que servirá como transporte de carga y de pasajeros, y busca conectar el puerto de Acajutla con San Salvador. Y por último, el aeropuerto en el oriente del país. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para la Red Salvadoreña de Medios.